¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelabas Me pedías ser libre nuevamente Y a lo que eres marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo no me comprendiste Este amor que yo ofrecía Fue sincero y no te convenció Sigo consuelo desilusionado Así me dejas compañera mía El tiempo nos encargará De juzgarte así Marcha de mujer Mala, hoy no es a mala No me quieres nada Ya no sé qué hacer por ti Mala, hoy no es a mala No tienes conciencia Que este amor muriendo está Cuando tú me besas mi corazón Hace taqui, 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 taqui Cuando me acaricias dentro de mi Ongón, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, 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 tuki Cuando tú me besas mi corazón Hace taqui, 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 taqui Cuando me acaricias dentro de mí Oigo un tuki-tuki Tuki-tuki-tuki Tuki-tuki-tuki-tuki Ay, 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 ay Bésame cariñito No te vayas mi cielo, ven Bésame otro poquito Porque tus besos son Como un caramelito Bésame corazón Bésame suavecito Escucha el tacto que te ha hecho De mi corazoncito No me hagas suave más Bésame cariñito No me hagas suave más Bésame cariñito